este es el día en que actuó el señor sea nuestra alegría y nuestro gozo en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu bendiciones y saludos hoy estamos celebrando la misa que corresponde a este domingo número 19 de este tiempo ordinario les habla como siempre el padre rafael muñoz y hoy domingo día del señor día de la gracia día de la misericordia día de compartir en el amor de la familia de dios hoy estoy orando como siempre por ti orando por tus necesidades orando por tus problemas orando y dando gracias a dios por tus virtudes por tus adversarios en fin acción de gracias en esta eucaristía vamos pues nosotros ahora prepararnos interiormente vamos a pedir perdón el señor que nos da su poder que nos da esa fuerza para vencer la tristeza las dificultades los problemas las loqueras las mañas las manías todas esas cosas que uno tiene pues vamos a ponerla en manos del señor hoy siempre en este domingo número 19 del tiempo ordinario pidamos perdón señor ten piedad señor ten piedad cristo ten piedad cristo ten piedad señor ten piedad señor ten piedad dios padre de amor y de misericordia tenga piedad de nosotros que él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén gloria a dios en el cielo y en la tierra pasa a los hombres que ama el señor por tu inmensa gloria te alabamos te adoramos te bendecimos te glorificamos te damos gracias señor dios rey celestial dios padre todo poderoso señor hijo único jesucristo señor dios cordero de dios hijo del padre tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros tú que quitas el pecado del mundo atiende nuestras súplicas tú que estás sentado a la derecha del padre ten piedad de nosotros porque sólo tú eres santo sólo tu señor sólo tu altísimo jesucristo con el espíritu santo en la gloria de dios padre amén oremos dios todopoderoso y eterno más que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya y que te sirvamos con un corazón sincero por nuestro señor jesucristo tu hijo que siendo dios vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo por los siglos de los siglos amén nos preparamos para escuchar la proclamación de las lecturas correspondiente a este domingo número 19 de este tiempo ordinario en el ciclo b de la liturgia la primera lectura está tomada del libro del profeta isaías en su capítulo 53 versos del 10 al 11 el señor quiso triturar a su siervo con el sufrimiento cuando entregue su vida como expiación verá a sus descendientes prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del señor por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos cargando los crímenes de ellos palabra de dios te alabamos señor al salmo 32 muéstrate bondadoso con nosotros señor sincera es la palabra del señor y todas sus acciones son leales él ama la justicia y el derecho la tierra llena está de sus bondades muéstrate bondadoso con nosotros señor la segunda lectura está tomada de la carta a los hebreos en su capítulo 4 versos del 14 al 16 hermanos jesús el hijo de dios es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo mantengamos firmes la profesión de nuestra fe en efecto no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos puesto que él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros excepto el pecado acerquémonos por lo tanto con plena confianza al trono de la gracia para recibir misericordia hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno palabra de dios te alabamos señor nos preparamos para escuchar la proclamación del santo evangelio que está tomado el evangelista san marcos en su forma breve del capítulo 10 del 42 al 45 el señor esté con ustedes y con tu espíritu proclamación del evangelio de jesucristo según san marcos gloria a ti señor en aquel tiempo jesús reunió a los 12 apóstoles y les dijo ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos las oprimen pero no debe de ser así entre ustedes al contrario el que quiera ser grande entre ustedes que sea su servidor y el que quiera ser el primero que sea el esclavo de todos así como el hijo del hombre que no ha venido a que lo sirvan sino a servir y a dar su vida por la redención de todos palabra del señor gloria a ti señor jesús o las palabras de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados amén mis queridos hermanos hoy en este domingo número 29 del tiempo ordinario también estamos celebrando nosotros la gracia la vida en el señor el señor todopoderoso nos acompaña y nos bendice siempre a nosotros por eso le damos gracias en este día donde él nos da esa fortaleza y ese ánimo para seguir adelante todo mundo tiene problemas usted yo tengo muchísimos problemas y dificultades la diferencia es la entrega que usted tenga al señor de la medida que usted le abra su corazón vamos a poner que el señor es un mar es un río de agua dulce inagotable y nosotros somos las vasijas hay uno que siempre son como un tanque que si coge mucha gracia de dios porque porque no depende del señor depende de la naturaleza nuestra así mismo si usted va a buscar agua al río en un vasito de eso de café pequeñito eso te va a obtener y después decir ay yo si soy desgraciado el señor no me quiere porque no me da tanto porque porque la medida no es el señor porque el señor da sin medida la medida somos nosotros en cuanto que la naturaleza esté reparada en cuanto que abramos el corazón así usted va al río con un pequeño vaso eso va a tener va con un galón grande eso va a tener el señor te llena no importa tú sé tu necesidad y por eso el señor nos invita a nosotros si queremos echar hacia adelante hoy nos invita y el tema de este domingo y de esta semana es el servicio el servicio a los demás quien no vive para servir no sirve para vivir la grandeza del mundo es otra la grandeza del mundo es que lo sirvan la grandeza del mundo es tener dinero la grandeza del señor la que permanece es ayudar a quien lo necesita el servicio a los otros porque así uno será grande a veces nosotros discutimos siempre por el primer lugar y eso es siempre en lo que tengo de vida nunca he visto a nadie discutiendo por yo llegué de último no que fui yo no ponte tú sino por el primer lugar en lo que tengo de vida nunca he visto a nadie discutiendo para aquí pásame esta escoba no que soy yo no que soy yo que voy a barrer no soy no 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 todo el mundo siempre quiere estar alante alante y ese es el problema cuando una persona es capaz de ceder capaz de servir esa persona es la más grande en el reino de los cielos y aquí en la tierra por lo tanto vamos a pedir al señor todopoderoso que podamos servir usted padre y madre de familia sus hijos no son esclavitos usted tiene claro está que enseñando a trabajar pero también tiene que servirles a ellos igual que también los hijos a los padres hay que ser práctico en las cosas hay gente que más haragante la que ya de arriba que dice mueve que nada más la de abajo que se mueve la de arriba lo que hace así ya pero entonces así mismo hay gente que no quieren servir a los demás no quieren servir a cristo pobre preso huérfano viudo desamparado y por eso no dan nada de dinero pero tampoco dan de su tiempo que es lo más importante para ayudar a quien lo necesita pues vamos a pedir al señor todopoderoso que podamos nosotros no ser como la gente del mundo que nos oprime y que nos pone todas las cosas nos impone las cosas sino que nosotros podamos servir con alegría con amor y así tendremos un tesoro en el reino de los cielos ánimo y bendiciones creen ustedes en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra si creo creen en jesucristo su único hijo nuestro señor si creo creen en el espíritu santo señor y dador de vida si creo creen en la iglesia que es una santa católica y apostólica si creo creen en la comunión de los santos el perdón de los pecados y la resurrección de los muertos si creo repitan esta es nuestra fe esta es la fe de la iglesia que profesamos en cristo jesús nuestro señor amén por el papa los obispos sacerdotes diáconos religiosas para que demos testimonio de servicio al pueblo que el señor nos ha encomendado roguemos al señor te rogamos oiganos por la gente que no sirve así mismo que no tiene servicio así mismo oiga bien una gente que no sirve se le dice así que no sirve para nada que no tiene servicio para que el señor todopoderoso les cambie el corazón y hagan el esfuerzo de ayudar a quien lo necesita roguemos al señor te rogamos oiganos el servicio nos ayuda a pensar en los demás el que piensa solamente en sí es un egoísta para que podamos servir pensando siempre en el bienestar de los demás roguemos al señor te rogamos oiganos padre de misericordia escucha estas peticiones por jesucristo nuestro señor amén bendito sea señor dios del universo por este pan y este vino fruto de la tierra y de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos ellos serán para nosotros pan de vida y de vida de salvación bendito seas por siempre señor acepta señor mi corazón contrito y mi espíritu humilde que este sacrificio es agradable a tu presencia dios padre todopoderoso amén oren hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a dios padre todopoderoso que el señor reciba de tus manos este sacrificio para alavance y gloria de su nombre para el de nuestro bien y el de toda su santa iglesia santifica señor estos dones tuyos que con sincera voluntad le presentamos y por medio de esta eucaristía digna de purificarnos y renovarnos por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el señor demos gracias al señor nuestro dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo dios todopoderoso y eterno porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido celebra el memorial del señor resucitado mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el señor dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria os ame en el cielo bendito el que viene en nombre del señor os ame en el cielo santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papá francisco con nuestro bispo tomás morel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la calidad acuérdate también señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección en este domingo en que cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal oramos muy especialmente por todas las intenciones que ustedes envían a diario por sus difuntos por las 33 misas continuas llamadas gregorianas que estamos celebrando de liberación por sus personas por sus familiares y por ustedes mismos los que tienen vicios vicios del alcohol vicios de la droga vicio de la marihuana vicio del cigarrillo vicio de la pornografía vicio de tantas cosas que el señor que nos van atando y que van quitando la paz y la alegría a las familias pedimos también por las enfermedades psiquiátricas por tanta depresión por tanto también personas que sufren que sufren de bipolaridad por tantas personas que sufren esas enfermedades para que el señor le sane pero también que el señor no sane nuestros pecados nuestras mentiras nuestras habladurías nuestras loqueras que sale también nuestro orgullo nuestra haragadería y nuestra falta de servicio y ten misericordia todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios san jose su esposo los apóstoles y mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre mi potente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén el amor de dios ha sido derramado en nuestros corazones con el espíritu santo que se nos ha dado con fe todos juntos oremos como cristo nos ha enseñado padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste tus apóstoles mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu en el amor de cristo nos damos la paz esa paz que sana que salva que transforma la paz del señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz he aquí a jesucristo el señor el cordero de dios el que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme cuerpo y sangre de cristo nos guarden para la vida eterna amén oración de comunión espiritual o mi jesús señor y redentor creo firmemente que estás presente en el santísimo sacramento del altar y hoy no pudiendo comulgar contigo sacramentalmente pido señor comulgar contigo espiritualmente para fortaleza de mi espíritu salvación de mi alma y bienestar de mi familia por jesucristo nuestro señor amén cuerpo y sangre de cristo amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén oremos que esta celebración eucarística nos comunique señor nuevas fuerzas para cumplir tu voluntad en esta vida y nos confirme la esperanza de tu reino por jesucristo nuestro señor amén bendiciones saludos ánimo que el señor le siga acompañando siempre que en este domingo y siempre la alegría del señor sea nuestra fortaleza a servir a los demás que nos invita el señor en su palabra a pesar de los problemas y dificultades recuerden siempre el señor nos ayuda nos da esa fortaleza pero no nos quita los problemas los problemas son parte de la vida como dice la primera lectura de hoy el sufrimiento el sufrimiento es parte de nosotros y hay que aprender también a vivir con ello pero sobre todo a superarlo y a ponerlo como si fuera a sí mismo como capital de gracia se llama vamos a ofrecer nuestros dolores no nos quejemos tanto no seamos tan ñoño tan blanditos y vamos entonces a señor señor mira yo te ofrezco mi enfermedad te ofrezco el dolor moral que tengo te ofrezco señor también este dolor que tengo porque esta persona me está haciendo esto voy a hablar con ella si está bien pero este dolor este sufrimiento quiero ofrecerlo a ti para poder entonces como cristo en la cruz como cristo en la cruz redimirnos o sea ser también co redentor con cristo así que ánimo es un día para compartir es un día vuelvo y repito para llamar a sus amigos a sus familiares sobre todo a su padre a sus madres si lo tienen vivo llamar a sus hermanos que como están y también salir en familia compartir siempre digo hoy es domingo y hoy no se cocina si está bien salgan por lo menos en la hora a la comida a salir a compartir lo que puedan si no hay compartan también en su casa en familia y estén ahí pues en el señor que todo hace falta sigamos orando y colaborando con la gran causa de dios recuerden que estamos diciendo con tiempo que voy a ir la primera el padre juan y un servidor vamos a ir la primera dios mediante la primera semana de enero todavía falta mucho pero estamos avisando con tiempo para que vayan pues también pues así hacer digamos el itinerario para allá todavía quedan muchos cursos queda la navidad queda los grandes retos de navidad así que ánimo y seguimos en el señor sigamos orando y colaborando y recuerden usted puede colaborar siempre con la causa de su salvación el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén en cristo jesús el señor pueden ir en paz demos gracias a dios bendiciones ánimo y que la gracia del espíritu santo les acompañe siempre amén y recuerden el que tiene mucho que de mucho el que tiene poco que de poco pero hay que dar siempre y usted vamos a servir a los otros no sea como la quijada de arriba que no se mueve vamos a ayudar a quien lo necesita al servicio a sus familiares no se haragán vamos a ver